Bueno, vamos a estirar un poquito, piernas abiertas, abrimos los brazos hacia el tiro para hacer hacer más y esperamos que moleste el cuerpo. Si quiero, del mismo modo me va a alejar horizontalmente, bien suavecito, si es que quiero y puedo aparecer más, 30 segundos más. 15 más. 4, 3, 2, 1, tiempo. Y el próximo estiramiento nos vamos a tomar del talón y vamos a extender hacia arriba, estiramente las dos rodillas. Cortamos la pierna, hacemos fuerza. Soltamos las dos manos hacia atrás, los dos hombros hacia atrás. Los dos codas hacia atrás. Un segundo más. Soltamos y ya montamos más atrás. Cambiamos en 3, 2, 1. No, no, no. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Uno, y descanso. Primer ejercicio de brazos. Hombros, manos al ancho de hombros. Abrimos las piernas y al mente toqueamos. Dos, tres, cinco o tres centímetros hacia afuera. Medieron un asiento y dejamos que el torso caiga hacia el lado. Si quiero más tensión. Junto los pies. Y si quiero menos tensión, abro las piernas y apoyo en las rodillas. Y bajo. Siempre con el cuerpo hacia adelante. Un minutito. Esta es la bayamuni. Yo ando más friolenta. Pero no, es que vi casa, Ela, pero hoy día salió el sol. Ah, ya, por lo menos. Ando más viejo. No haciendo igual. Sí, que corre ese viento en la agua. Sí, pues, horrible. No me gusta. Estamos en tres, dos, uno. Con tanto. Eso. Ahí. Excelente. Los pongo un poquito más hacia adentro. Los pongo un poquito. Entonces, de repente, hay posturas que a algunos nos cuestan. Los pongo siempre. Eso es. Perfecto. Ahí da un poquito. Bien, bueno. Sí. Sí, pues, que pesado. Treinta. Treinta. Ahí. Agua. Agua. Cuarenta y cinco. Más. Uf. Sí. Aguanto. Aguanto. Cinco, cinco. Un minuto de descanso. Descansamos un minuto. Vamos a hacerlo más pesadito al tiro nomás, Moni. Ya. Y después vamos bajando la intensidad. Entonces, ahora, membre su lateral. Podría ser a un costado cada quince, cada treinta segundos. O antebrazos apoyados. Podría un costado cada quince, cada treinta segundos. Dos minutitos continuos de ejercicio. Igual vengo saliendo en refiado, así que voy antes la misma. Entre casi a media, no, ya saliendo, así que la semana pasada estuve medio, medio justo. Sí, pues igual está ese vientecito helado, pero tampoco está ahí la canción. Sí, por lo menos. Así que a poquito ir mejorando todas las situaciones. Ya, Moni. Empezamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno, contando. Tres. Voy a hacerlo hasta treinta. Súper. Dale nomás. Quince. Quince. Tres. 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 Un minuto Súper bien Muy fuerte Bueno, excelente 1.30 1.30 1.30 Súper bien Súper bien 1.45 Súper bien 1.30 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 6.30 1.30 1.30 1.30 2.30 2.50 1.30 1.30 2.00 3.30 brazos, piernas abiertas, manos en el hombro, bloqueo, y dejamos que lo que quería caer es el hombro. Y si no te va a llegar a hacer la rodilla. ¿Estoy bien ahí o no? Súper bien. Súper, mucho mejor. Veinte. Agua. Treinta. Eso. Treinta. Dos, 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 tres, dos. Aguanta. Cuarenta y cinco. Eso. Y sigue. Y sigue. Cinco, cinco. Cinco, ocho, cinco, nueve. un minuto de descanso. Empezado. Ahora, Moni, ya hicimos dos pasadas de las rodillas de los costanos, ¿cierto? Hicimos una nomás. Ah, ya, entonces vamos a la otra. Ahora dices que... Dos minutos más. Dos minutos más. Si quieres como variante, lo puedes hacer con la rodilla abajo y cambio cada 15, o no así, igual como lo está diciendo recién. Ya. Ahí sí me calzo bajo la rodilla. La rodilla... Ah, ya. O sea, que la rodilla esté hacia abajo. Ah, yo te entendía, sí. Claro. ¿Cómo decís tú? O hacia el frente. Cuando es más pesado, es así. Ah. Esto es más pesado. Entonces, como lo está diciendo más solo, está ahí al costado. Entonces, si querés ahora, lo puedes hacer más pesado y lo haces de acá abajo. Ya. Y cambio en vez de 30, cada 15. Anda bien. Ya. No te resulta. Si es que no, volví. Ya. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, arriba. Soltando. Lento. 15. Súper bien. Aguanta. 30. Y si es que no está tan pesado, después, te estiras hacia atrás. Eso siempre ya es más pesado. 45. Un minuto. Eso. En el hombro, tríceps, abdomen, glúteo, pantorrilla, uno, diez, eh. Uah. Aguanta. Aguanta. Respira. Consenta. Y sigue. Y sigue. Uno, treinta. Y a poquito, y a poquito. Consenta y sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Uno, cuarenta y cinco. Tiense. Respira. Respira. Nadie sana. Profundo. Punto. Tiempo. Y sigue. Cinco, ocho, cinco, nueve. Dos minutos. Descanso. Ah. Ah. ¿Estás brígido? Sí, brígido. Ahora sí que lo sentí en todo el cuerpo casi. Sí, pues, claro. Y arriba es más, más ligero. Ya tenés más fuerza, entonces. Sí. Es el que cuesta un poquito más. Ya, bueno, ahora puente de glúteo, costados, tres minutitos, costados, con planta, con planta, o con la pierna, cada treinta segundos, tres minutos, aproximadamente tres minutos. Descanso. 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 Más. ¿Estás bien ahí? Javiola Rojo. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola, hola, how are you? Fine, and you? I feel, I feel so great. At this moment, we make glut bridge in this moment. Así que, puente de glúteo, empezamos en tres minutos, en tres, dos, uno, arriba, contando, puente de glúteo, tres minutitos. Recuerda siempre aumentar la, la intensidad. Intento siempre primero con, ambos, pie a ambos lados. Y ya puedo dominarlo, empiezo a desplazar la cadera de lado a lado. Y si ya puedo hacer eso, empiezo a colocar, planta con planta. Siempre el cuerpo tiene que estar lo más, arqueado posible. Si ya me resulta bien, planta con planta, treinta segundos, puedo empezar a realizar cambio de una pierna. Cambio de una pierna puede ser que se soca de quince o cada treinta segundos. Y si es que ya se acostumbra a la tensión de estar con una pierna en extensión en el aire, lo que podemos hacer, empezar a hacer como un pudo de cordero. Abrimos un pudo hacia cada lado, acertar, y se... un minuto. Esto recuerda lo más arqueado posible. Si no molesta, tiene que tensar. No tensa, si no molesta, no está ejercitando tanto. El cuerpo ya se acostumbra a la tensión. Áplica arriba. Uno treinta. Se moleste, se quiere un poquito más de volumen, puedo tratar de cortar, cortito de bajar, y subir muy cortito. Si es que no, mantengo en estático lo más arriba posible. Uno cuarenta y cinco. Igual de aquí, llegamos a los tres minutos. dos minutos. Bien arriba. Bien arriba. Aprieta. Aprieta. Apoyo más en el talón. Punta el pie un poquito hacia afuera. truto bien apegado arriba. Dos treinta. Los últimos treinta segundos. Ábrete, bruto. Ábrete arriba. Qué moleste. Esto con la mano va sintiendo la tensión. Dos cuarenta y cinco. Los últimos quince segundos. Qué moleste, qué moleste. Bien arriba, bien arriba. Cinco, ocho, cinco, nueve. Tres minutos, descansa. Próximo ejercicio abdominal. Un poco de climbers, escaladores esta de frontal. Entonces, posición de menor tensión. Una rodilla hacia adelante, cada quince o cada treinta segundos. Quiero más tensión. Ambos antebrazos apoyados. Y lo mismo. Rodilla hacia adelante, cada quince o cada treinta segundos. Si es que este no me está tensando tanto, está hiciendo hacia atrás. Unos segunditos más. Ahí estamos. Unos segunditos más. Ya. Empezamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Contando. Escaladores frontal. Rodilla hacia adelante. Si quiero más tensión, me extiendo. Alargo la distancia entre las piernas y los brazos. Quince. Treinta. Treinta. Y más hacia adelante. Adelante. Cuarenta y cinco. Un minuto. Seguimos. Cambio. Recuerda. Si queremos más tensión, antebrazos en el suelo. Si es que no, brazos estén. Uno quince. Cinco. Cinco. Uno treinta. Los últimos treinta segundos. Aguanto. Me concentro. Un punto fijo. Voy hacia adelante. Uno cuarenta y cinco. Quince. Ocho. Cinco. Nueve. Dos minutos. Descanso. Descanso. Un minuto. Y nuevamente. Tres minutitos más de puente y glúteos. Uf. Uf. Ya estoy para el loli. La Fai siempre llega a la mitad del entrenamiento. Siempre después dice que está suave. La Fai. Ay. Pero hoy día no he hecho nada por lo menos. Sebastián. Sebastián. Tengo el cuerpo destruido, pero estoy aquí porque ayer me hice pagar todos mis pecados. Y más encima con peso, con mucho peso. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Solo que no siempre publico todo lo que hago. Por supuesto. No, yo tampoco. Pues yo ni el 1%, la verdad. Sí que está bien. Está bien. Harta buena alimentación, no vas, po. Y ya. No va. No va adelante, no vas, po. Sí, chicas. Nuevamente, puente de grúteo. Recuerden que los tres metros ya se le hacen fáciles. Hay que aumentar la intensidad. Es que con dos pies en los costados, planta con planta, o un pie, o moviéndose en los costados, o con pe. Tres minutitos más. Empezamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno, arriba, contando. Cien segundos. De vuelta, si estoy con ambos pies apoyados, se elizo la cadera hacia ambos lados, generando mayor extensión en cada esquina. Treinta segundos. Para aumentar la dificultad. Para aumentar la tensión, que generaría un mayor quema de calorías. Cuarenta y cinco. Y mayor ejercicio en el óbligo. Y en la actividad. Un minuto. Es que no va tensando tanto, recuerda, avanza con el talón hacia atrás, en dirección hacia la nuca, y aprieta arriba. Uno quince. Y aprieta arriba. Molesto. Bien molesto. La rodilla, solamente un poquito más arriba que la rodilla contraria. Uno treinta. Eso, bien arriba, bien arriba, aguanta. Aguanta. Uno cuarenta y cinco. Bien aprieta, bien molesto. Bien molesto. Dos minutos. El último minutito. Bien arqueado. Nos tocamos el glúteo, sentimos la tensión. Mantenemos arriba. Bien arriba, bien arriba. Que moleste. Que moleste. Búscala incomodidad en todo momento. Dos treinta. Los últimos treinta segundos. Dos cuarenta y cinco. Lo volvemos. Segundito, entre los tres minutos. Vamos arriba, bien arriba. Que moleste, que moleste. Vamos. Cinco, cinco. Cinco, ocho. Cinco, nueve. Tres minutos. Descansa. Bien. Ah, mi espalda. Nos quedamos en este caso, Mónice, le poneste la espalda en posición fetal. Que hay acá un minutito. Y bajando un pulguito la tensión sobre la espalda baja. Nos vamos cargando hacia el dorsal hacia el otro. Posteriormente, este ejercicio. Vamos a hacer un poquito de abdomen. Vamos a hacer algo bien simple. Y lanzar la tensión. Seguimos unos segunditos más, chicas. Diez segunditos más. Es como nosotros, ¿sí? Sí, pues lo que pasa es que cuando te va a ir cargando hacia un lado, el peso de su cuerpo se carga sobre un dorsal. Y como el puente de glúteo en general te activa harto el dorsal, igual molesta. Y si tenéis mala postura en general te molesta, pues si andáis cargando peso te va a molestar los dorsales. Así que siempre es una postura la cual nos va a ser beneficiosa para la espalda. Próximo ejercicio abdominal. Rodilla hacia un costado o pierna extendida. Entonces detrás, cae la pierna más arriba o rodilla o pierna extendida. Idealmente en apoyo. Baja. Es normal que, o sea, ayer hice un poco de pesa. No sé si hice mala fuerza o si es normal. Y me duele como acá. Espalda baja. O puede ser que los músculos. Chicas. Abdomen un minuto de costado y después de los lados. Estamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Contando. La pierna. Rodilla. Podilla pierna extendida. Con apoyo. Nos vemos como coordinados. De repente, por ejemplo, quieren estar con la pierna más arriba y mantenerla. Y cuesta empezar de repente como a bombear con la punta del pie. Yo no puedo decir más. Reintar. Que es excelente. Cristina Guido. Moni. Bien, Fabi. Cuarenta y cinco. Cinco, cinco. Cambiamos al minuto. Un minuto. Un minuto. Cambio. En tres, dos, uno. Arriba. Contando. Super bien. Punta. Un minuto. Y rompeo un poquito con la punta del pie. Ombro bien hacia atrás. Rompeo con la punta del pie. Para subir. Tensión en los glúteos. Tensión en los glúteos. Tensión en los glúteos. Tensión en los glúteos. Tres, dos, tres, tres. Tres, 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 tres. Muy excelente. Bien, Fabi. Arriba bien extendido. Uno cuarenta y cinco. Quince segundos más. Cuatro. Tres, dos, uno. Descanso. Descanso. Próximo ejercicio. Un poquito de fondo con silla. Con una o con dos sillas. Entonces. Bueno, con dos sillas la gracia es que puedo estar más cómodo. Lo que va acá. Delante. Bajo. Está más fuerte, chicas. Opción uno. Voy a estar cambiando la pierna cada quince o treinta segundos. Vamos a hacer un minutito. O si es que no. Opción de máxima tensión. Ocupar los respaldos. O los de arriba. O los de abajo. En este caso. Se quedó arriba. O hacia atrás. Empieza a hacer caer el cuerpo. Y aguanta. Opciones. Un minutito. De tensión. En money. En money super. De chicas. Ya, Fabi. ¿Esta? Ya. Con sí, ya, Fabi. Muy bien. ya, perfecto empezamos en 5 4, 3 2, 1 contando dale Fabi empieza nomás no Fabi, fondo los codos hacia atrás ahí sí 15 excelente eso Fabi, 30 eso, codos hacia atrás hombros hacia atrás dejamos caer y respiramos 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 45 últimos 15 segundos 5, 5 5, 9 un minuto descanso concha la lola descanso próximo ejercicio misma automilada anterior pierna extendida de costado torso sorguido si es que esto ya me resulta súper bien la pierna y que el torso se vaya acercando cada vez más a la altura de la pierna descansamos 30 segundos más lo siento no está bien está bien 31 último segundito más 15 segunditos más empezamos pierna hacia el costado arriba en 5 4 3 2 1 contando arriba pierna hacia el costado o pierna la pierna bien hacia atrás que moleste el glúteo que moleste el glúteo hacia atrás la pierna hacia arriba tras sesión costado la vez suda más la pierna torso viene el glúteo eso bien esforzado bien molesto que incomoda que incomoda eso 30 y sigo y sigo 45 y sigo 5 5 5 9 un minuto cambio estamos lentamente en 3 2 1 arriba contando es súper recuerda lo mismo cada vez subimos en la pierna en el torso más herido reforzamos en eso con o sin equilibrio tiro y que moleste moleste el glúteo moleste el oblico es el juego 1 30 últimos 30 segundos un poquito más arriba más arriba estira todo serguido hombro hacia atrás eso bien aguantado bien aguantado 1 45 los últimos 15 eso que moleste que moleste que moleste 5 5 un minuto un minuto descanso descanso próximo ejercicio glúteo que tienen bandas de glúteo se las recomiendo colocárselas para aumentar la tensión vamos a hacer vamos a mantenernos aquí arriba glúteo y vamos a levantar las rodillas si quiero más menos tensión el torso lo más arriba y ahí levanto bien un poquito las rodillas si quiero más tensión me desplazo hacia abajo que tenga todas las piernas idealmente el aire el aire rodillas arriba y trato de hacer fuerza hacia los costados si es que quiero también ponerle un poquito de tensión de volumen puedo tratar de ajustar lentamente y abrir en cámara verde si es que no también lo puedo rezar en el suelo bien chicas todas las paracenalias todos los pesos elásticos que tengan aumentando la tensión dos minutitos continuos recuerda que para más tensión que esté el torso de la cintura para abajo en el aire o si es que está muy bien descansada como comentabas ayer lo harías en otra ocasión don't worry ya vamos a empezar chicas en cinco cuatro tres dos uno contando empezamos empezamos eso talones hacia arriba eso bien enfada bien arriba talones rodillas bien arriba bien money si quieres con las manos en el glúteo si estás tensando si sientes que aún te falta para tensar más te desplaza un poquito más hacia abajo para que te quede toda la cara en el aire treinta segundos si es que no estás bien con ese peso no te preocupes eso ahí ahí y si consecuentemente si quieres más tensión el cuerpo se desplaza lo más hacia abajo posible cincuenta así como que las piernas ya estén en el aire un minuto quiero un poco más de volumen voy a tratar de estrictar lentamente lo más lento posible y abrir lentamente haciendo fuerza con las rodillas hacia arriba y fuerza hacia los costados y abrir uno quince y junto uno treinta treinta segundos más aguanta que moleste que tire que tire que tire que moleste que moleste eso uno cuarenta y cinco últimos quince segundos cinco cinco dos minutos descanso descanso próximo ejercicio ahora ¿ah? siento que se me devuelve el agua cuando estoy así sí bueno se sube pesado próximo ejercicio abdomen así como está les va a servir no se proben exactamente por el suelo el mat levantar las rodillas la pierna la otra punto abierta dos minutitos continuos o si es que está muy pesado se quiere quedar con eso no importa se quedan con los talones retraídos cerca el núcleo igual es muy pesado porque está incompleto estamos un poquito más ya chicas empezamos empezamos en cinco cuatro tres dos uno arriba contando súper pesado excelente súper pesado excelente muy aguanta recuerda si es que está muy pesado retraemos los talones cerca del glúteo si es que no nos seguimos en movimiento piernas juntas adelante piernas abiertas 45 cinco cinco está pesado no no si está ahí Fabi si por eso sufre nomás tranquilamente está pesadito está por la grande glúteo un minuto nos queda un minutito más para seguir para seguir los talones cerca del glúteo más Fabi para bajar la tensión bueno respira eso ok y sigo y sigo 1.30 aguanto aguanto eso y sigo 1.45 últimos 15 5 5 2 minutos descanso descanso descansado un poquito y nuevamente 2 minutitos más de glúteo con talón hacia arriba si es que está muy pesado baje la intensidad y también las piernas más puntas o en el suelo si es que lo pueden aguantar bien arriba así ya no más las opciones las opciones son varias dependiendo del momento energético que uno esté en el momento descanso quedan 45 más posicionamos las sillas si es que no ocupar recordamos que para más tensión desplazamos el cuerpo hacia abajo para que esté desde la cadera hacia abajo en suspensión idealmente y si es que quiero menos tensión todo lo contrario me subo y que esté más parte de las quemas en apoyo 15 segundos más empezamos en 3 2 1 contando empieza Fabi soy Moni ¿Quién? 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 Excelente ¿Quién? Ahí está eso, aguanta aguanta 35 que moleste, siempre buscando incomodidad aguanto aguanto un minuto un minutito más y sigo y sigo 1.15 y sigo y sigo 1.30 30 segundos más que al último 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 45 45 los últimos 15 5.5 5 9 2 minutos descanso horrible horrible lo mismo lo mismo lo mismo la abdominal arriba de la silla estiramos las piernas o en el suelo si es que está muy pesado lo que hicieron les aconsejo quizás 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 el peso si es que no se lo arrancan como he costado que también están para soportar dos minutitos con peso a ver cuántas energía hay en el momento la silla hasta el momento dice que si quiere sufrir se va a quedar con la banda elástica apoyar y hasta el momento la manita así es como más ansia dándole siempre un poco más de intensidad 15 segundos más un poquito empezamos en 5 4 3 2 1 contando empezamos hoy esto 1 2 2 3 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 4 5 5 5 Bien, Fabi, pararse, pararse. Eso, aguanto, aguanto. Un minuto, no, que un minutito más. Eso, aguanto. Retraigo, extiendo, uno, quince. Pararse, pararse. Y sigo, y sigo. Uno, treinta. Y sigo, y sigo. Y sigo. Uno, cuarenta y cinco. Los últimos quince. Con este muero. Vamos, aguanta, aguanta, aguanta. Tres, dos, uno. Descanso. Descanso. Descansemos nomás. Descansemos nomás. Próximo ejercicio. Vamos a hacer un poquito nuevamente de flexión, pierna a los costados, o piernas extendidas. Como, como flexión plancha, y es como caiga el torso. Si es que no, rodillas. Y si es que esto ya no me pesa tanto, el torso hacia delante. Y si es que esto no es suficiente, rodilla también junta. Y aguanta. Descansemos quince segunditos más. Bien, chicas. La felicito. Ha estado súper pesado. Han tenido una fe de batalla del, del Olimpo. Y a lo último, un minutito. Amor y sufrimiento. Empezamos en tres, dos, uno. Contando. Excelente. Ahí, Moni. Súper. Excelente. Quince. Sigo. Sigo. Aguanta. Aguanta. Treinta. Respiro. Aguanta. Aguanta. Eso. Y sigo. Cuarenta y cinco. Y sigo. Y sigo. Cinco, cinco. Un minuto. Descanso. Descanso. Quiero bañarme con una abuela. Te va a servir porque te va a desinflamar harto. Y estaba cagado frío antes de empezar. Sí, pues sí me acuerdo. Eso es que estuvo bueno. Eso significa que hay harta quema de caloría porque cuando consumimos el cuerpo, procesamos los alimentos, genera calor. Así que estamos quemando. Así que eso, esa es la buena noticia. ¿Consulta uno más o se quieren quedar con eso? Yo estoy muerta. Sí, me imagino. ¿Javiola? ¿Opiniones? Eh, un minuto de ese, voy a hacer el último minuto. O el último minuto del brazo porque no como ese loco. Ya, pues, la que son campeones se pasaron. Bueno, descansemos unos quince segunditos más. Reguéramos harta energía, harta fuerza. Ya, chicas. Empezamos un minuto en cinco, cuatro, tres, cuatro. Dos, uno, contando. Eso. Sube bien. Hacia adelante nos desplastamos. Ahí. Money. Eso, bueno. Y bajo. Y bajo. Tres. 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 Eso. Y sigo. Y sigo. Treinta, treinta segundos más. Aguante. Aguante. Cuarenta y cinco. Respiro. Respiro. Y sigo. Y sigo. Eso. Cinco, cinco. Cinco, ocho. Cinco, nueve. Un minuto. Descansa. No, está bien. No, está bien. ¿Cómo que te fue? Muy bueno. Muy bueno. Dice que sí, ya está bien. Ah. A descansar. No, chicas. No, no. Gracias.